Continuamos, esta noche el Estadio Nacional va a recibir uno de los mejores juegos del torneo, Zapriza Antrediano, de lo que usted verá aquí en Teletica. Esta noche el Estadio Nacional volverá a ser la casa de un gran partido y otro clásico, cuando el campeón nacional visite al Deportivo Zapriza a las 8. La dirigencia tibaseña espera un apoyo masivo de su afición, y para que no falten lanzó una promoción de 2x1 para este encuentro. Bueno, esta tarde vamos a tener las entradas a la venta en el Estadio Nacional en las boleterías, en todas las tiendas Binde, Fish Market, en la página de tickets pueden hacerlo, pueden acercarse aquí al Ricardo Zapriza a comprar sus entradas. Por su parte los serianos buscarán ratificar su liderato ante los morados, confiados en el gran momento que viven y los nueve partidos sin conocer la derrota. Sabemos que tenemos que seguir con esa mentalidad de asumir el liderato, mantenerlo, que es lo importante, ¿verdad? También esta noche Pérez Celedón recibirá la visita del Club Sport Cartaginés, en un choque donde ambos no pueden ceder puntos y desean aspirar a la siguiente fase del campeonato.